Música 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 No podemos acoger si no integramos y para eso también entonces el trabajo se transforma en una oportunidad maravillosa. La dignidad del trabajador pasa por los espacios donde se pueda realizar, los espacios donde pueda participar. Es un gran aporte, es un gran acompañamiento pero también es una gran visibilización de que hay otros que necesitan más y que estas organizaciones se preocupan. Creemos que a través de la inserción sociolaboral hay un impacto en toda la comunidad acogida, no solamente con los refugiados inmigrantes sino también con la población chilena que está aquí en la comuna de Santiago. Mi emprendimiento de eventos se trata de animación, decoración para todo tipo de eventos. Lo hice por aquellos niños que necesitaban una sonrisa y no se les podía dar porque no había los recursos necesarios. Cómo hacer un plan de negocio, cómo hacer un plan de ingreso, cómo hacer un plan de marketing. O sea, eran cosas que eran impensables para mí poderlas hacer de una manera efectiva, que llegara realmente, que fuera efectiva. Y el programa Emprende Hoy pues me ha dado esas herramientas. Vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es ser docente. El financiamiento de Emprende Hoy para mí, miren, es realmente una bendición que a través de ello he obtenido un recurso tan necesario para poder crecer y avanzar con mi emprendimiento. De verdad yo siento que me ha dado toda una serie de herramientas, conocimiento y oportunidad de poder insertarme de la mejor manera en este país. El financiamiento de Emprende Hoy